Uuuh, 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 uuuh Ebrete en mis sombras y secretos Se dibuja tu verdad Veo tu reflejo en esa ventana Escucho mi suspiro en la densa ciudad Tu voz ahora está en sol y un susurro Un atisbo de viento en la razón Pero yo no sé Pierdo la cordura Con el palpitar de tu corazón Uuuh, 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 uuuh Uuuh, 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 uuuh Tienes algo especial Que no puedo identificar Eres el fuego en mis inviernos Un reloj palo que ilumina todo mi cuerpo Yo soy un soñador perdido Que no sabe cómo volver al camino Cada paso es un abismo Cada paso probable quizá Sigue sentado en este banco inventando Esperando a que vuelvas a soñar Y si tú eres mi eterna canción Un trozo de papel donde las palabras se deshacen Cobran vida, me nacen Se hacen reales Y hoy paseo por las calles De ese mundo que tú inventaste Y en el eco de esa lluvia falsa Todavía escucho todo sin querer En ese fuego en mis inviernos Un real apago que ilumina todo mi cuerpo Yo soy un soñador perdido Que no sabe cómo volver al camino Cada paso es un abismo Cada paso probable quizá Sigue sentado en este banco inventando Esperando a que vuelvas a soñar Y en ese fuego en mis inviernos Un relapago que ilumina todo mi cuerpo Un relapago que ilumina todo mi cuerpo Yo soy un soñador perdido Que no sabe cómo volver al camino Cada paso es un abismo Cada paso probable quizá Sigue sentado en este banco inventando Esperando a que vuelvas a soñar Un saludo a que vuelvas a soñar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.